1 a 1 1 a 1 1 a 1 tigre 1 a 1 tigre 1 a 1 tigre Todo el mundo en la calle ya sabe quienes somos 1 a 1 tigre 1 a 1 tigre 1 a 1 tigre Te pones de fresco el cago te lo lleno el plomo y Nosotros andamos mas para allá de ratata yo meto mano no me gusta mucho bla 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 llego al que come cuca bebe juca y fuma juca yo tengo mi bling bling y tu todavía te empuca tengo mi bling bling y tu todavía te empuca tengo mi bling bling y tu todavía te empuca tengo mi bling bling tengo mi bling bling y tu todavía te empuca FUCA FUCA A que el oso 1 a 1 tigre 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 Yo soy Alpón HT, la para del calentón. No fue a lo loco que este nombre se inventó. Pregunta en guaricano quién eres de los con, pero sin muchos detalles que es fricale un gavetón. Talento guaricano, yo soy el que manda harina. Se la puse en gajo hasta el que me la puse en China. Yo te voy a dar pa' que te peles la rodilla y la para. Se siente así el loco, rastrilla. Uno a un tigueret. Don Palomo. Uno a un tigueret. Don Palomo. Todo el mundo en la calle ya sabe quiénes somos. Uno a un tigueret. Don Palomo. Uno a un tigueret. Don Palomo. Uno a un tigueret. Don Palomo. Te pones de fresco el cago, te lo lleno el plomo. Ustedes sigan truchos, guiando con la dosis los cartuchos. Vengan en manada pa' yo matar a los de a mucho. Tengo una en la casa que yo casi no la uso. La tengo activada por si tú vienes de abuso. Yo lo que paro en flow y tú viste como un buzo. Mira como te de los instrumentales, yo abuso. Yo lo que paro en flow y tú viste como un buzo. Yo lo que paro en flow y tú viste como un buzo. Uno a un tigueret. Uno a un tigueret. Uno a un tigueret. Uno a un tigueret. Todo el mundo es en la calle y ya sabes quiénes somos. Uno a un tigueret. Y el don palomo. Uno a un tigueret. Uno a un tigueret. Uno a un tigueret. Y el don palomo. Te pones de fresco el cago, te lo lleno el plomo. Ya, que lo que, Alpo HT, la para del calentón Mire nueve, cójalo a diez, que uno un tigre y el dos un palomón Que lo que, Dido el nazi, el coyote, Pony Produción, la ganga récord A mí me dicen al Drew Boy, el coyote, que lo que, Abuelo, John Kelly Que uno un tigre, Gia, la ganga récord Pony Produción, la ganga récord